Un disfraz está causando polémica en toda la nación. Se trata de un traje que se asemeja al muro de Donald Trump que propone instalar entre México y los Estados Unidos. Dinora Pérez nos tiene las reacciones desde Burbank sobre este peculiar traje para Halloween. Ya casi llega la hora para asustar, pero este día de las brujas, uno de los disfraces está causando más de alguna reacción. Hay por lo menos dos empresas que lo venden. Party City ofrece el disfraz El Muro solo por Internet. Es considerado un producto de alta demanda. Recomiendan accesorios como la máscara de Donald Trump. Amazon ofrece otro similar. Este tiene las letras que dicen México lo pagará. Somos mexicanos, todos somos latinos. Aquí en América, Donald Trump lo está separando little by little. Algunos lo ven como una ofensa, otros una broma. ¿Cómo lo ven ustedes? Una broma ofensiva. Es racista y apoya a Donald Trump en contra de los latinos. A mí no me molestaría si alguien lo usara, pero muchos tienen sus propias opiniones. Dijo, agregaron que no lo comprarían. El traje de Amazon incluso motivó una petición de firmas en Nueva York meses atrás para presionar a la compañía para que deje de venderlos. Este disfraz es hacerle burla a nuestra gente. Y no hay odio más grande que ese muro. Pese a cientos de firmas, Amazon aún mantiene el producto. La descripción del fabricante dice que es una sátira política de la campaña de Donald Trump y no busca ofender a la gente. Amazon nos aseguró que no darán comentarios y Party City no nos respondió. Pero qué interesante traje, señores. Y pues con este interesante reportaje hacemos una pausa más en el noticiero.